Mániqueísmo es el nombre que recibe una antigua corriente de pensamiento que ha influido en varias religiones y filosofías, comenzando por la universalista fundada por el sabio persa Manny o Manes, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad, siguiendo al zoroastro, Buda y Jesús. El maniqueísmo fue fundado en el siglo III por Manny, un profeta y filósofo persa. Esta corriente de pensamiento se basa en una visión dualista del mundo, donde se enfrentan el bien y el mal. El maniqueísmo postula que el universo está gobernado por dos fuerzas opuestas, la luz, que representa el bien, la espiritualidad y la liberación, y las tinieblas, que representan el mal, la materia y la opresión. Estas dos fuerzas supremas, increadas, coeternas, independientes, irreductibles y antagónicas, están en constante conflicto. Los maniqueos creían en la existencia de múltiples dioses y consideraban que las almas humanas eran chispas de luz atrapadas en el mundo material. Creían en la importancia de liberar estas chispas a través del conocimiento y la renuncia a los deseos materiales. El maniqueísmo tuvo una gran influencia en otras religiones y filosofías, como el gnosticismo y el astrismo. Sus ideas se extendieron por Asia, África y Europa durante varios siglos. A pesar de su popularidad en el pasado, el maniqueísmo fue perseguido y finalmente declinó en la mayoría de las regiones. Sin embargo, algunas comunidades maníqueas lograron sobrevivir en lugares como China y el medio oriente hasta tiempos más recientes. En la filosofía china se utilizan los términos yin y yang para indicar la dualidad de todo lo existente en el universo, yendo más allá de dos principios supremos e irreductibles. En resumen, el maniqueísmo es una antigua corriente de pensamiento dualista que enfatiza el conflicto entre el bien y el mal en el universo. Su influencia se extendió por diferentes regiones y dejó una marca en la historia de la religión y la filosofía. Estas doctrinas y religiones no están directamente en la saga de Sofía, pero el concepto de dualidad está presente desde el primer momento. Los personajes de Sofía y Alexis representan estos conceptos en primera instancia, pero tampoco es que sean los únicos. Conforme la historia se desarrolla, las cosas se salen de lo simple o de lo establecido, y es aquí cuando la frase acuñada de la novela cobra relevancia. No todo lo blanco es luz, no todo lo negro es oscuridad. Adquiere ya tu copia de Sofía, el principio del fin. Del autor mexicano Gabriel Mendoza García, disponible en todo el mundo en formato impreso o digital a través de Amazon.